Regresamos amigos hípicos para lo que será el show de pronóstico de Golden Gate Film. Me acompaña mi compañera Claudia Spadaro. Muy buenas tardes Claudia. Muchísimas gracias Pedro, muchísimas gracias a toda la afición hípica por acompañarnos a través de la señal de Hípica TV. Hoy estaremos pronosticando el show de pronóstico del Golden Gate Film. Hoy tenemos 10 competencias en el programa. La primera válida será en la quinta del programa. Vamos a continuación a ver ahora los tickets en pantalla. Ahí lo tienen, el Early Pick 5. Mi línea en la segunda del programa. El número 2 se trata de Indigo Bow. Pasamos ahora a el Rainbow Six. Ahí lo tiene, una doble línea en la séptima. Y en la décima, el número 3, Bondra. Que quien estará defendiendo el Pick 6 y el Late Pick 5. Vamos ahora al ticket del Late Pick 5. Ahí lo tienen por 40,50. Y Bondra será la línea que defienda el Late Pick 5. Así es, vamos a empezar a pronosticar rápidamente entonces lo que será el Golden Pick 6 esta tarde. Con 10 competencias. Comenzará a partir de la quinta competencia. Un MediInClaiming de 18, 20 mil dólares para caballos de 3 y más años de la distancia. Una milla en grama esta tarde en Golden Gate Film. ¿Qué te gusta Claudia? Bueno, para mí me parece que es una competencia sumamente complicada. Tengo una fórmula de cuatro ejemplares. Voy a abrir con el número 3, Vanger, del establo de Gloria Haley con la conducción del Jockey Amador. Hay que quitarle por completo su última participación. Sin embargo, este temblar viene a enfrentarse contra mejores jockeys y lo bajan abruptamente a un main por 20 mil. Dos cosas. O quieren ganar o simplemente quieren salir de él. Pero se ha enfrentado a muchos mejores. Por eso considero que estará decidiendo. En mi ticket también encontrarán al número 2, Papa Durón, del establo de Tangelo Quedos con la conducción de Cruton. Otro que está bajado de lote. Viene a enfrentarse contra mejores. Prueba por primera vez los seis furlones que creo que lo van a favorecer muchísimo. Y en mi ticket también encontrarán al número 5, el número 6. Pasamos a la sexta competencia. Es la segunda válida del Rainbow Six. Comienza la última tanda del late pick five en esta jornada. Hay pick and gold de Gate Film. Un alugan de 50 mil dólares para caballos de 3 y más años de edad. Distancia, seis furlones. Pista sintética. ¿Qué te gusta en esta prueba? Sigo con la fórmula de cuatro. Luego se va a aligerar un poco. No se preocupen, no multipliqué tanto. Pero acá vuelvo con cuatro ejemplares. Mi primera marca será el número 3. Con sello del establo de Blaine Wright con la conducción de J.Y. Hernández. Un ejemplar que está de turno. Él venía de ganar y romper el maiming de manera espectacular. De punta a punta galopando por más de siete cuerpos. Luego lo sube inmediatamente a un Allowans. Donde llegó perdido a nariz. Luego vuelven a colocarlo en un Allowans. Vuelve a correr de la misma manera. Creo que está de turno y debería conseguir la victoria del día de hoy. Y es un experto en la distancia. Y lo hace muy bien en la pista de Golden Gate Fields. También tienen en mi ticket al número 5. Tomate Tuesday del establo de Creepford Dilemma. Con la conducción de Jake Routon. Otro que viene a llegar cuarto en un lote similar que se enfrenta el día de hoy. Y lo hace bastante bien. Tanto en la distancia y tiene 50% de efectividad cuando corren la pista de Golden Gate Fields. En mi ticket también encontrarán al número 7 y al número 8. Pasamos a la séptima competencia. Tercera válida del Rainbow Six. Clemente de 18 mil a 20 mil dólares para yeguas de 3 y más años. Distancia de una milla en grama. ¿Qué te gusta Claudia? Voy a abrir con el número 2. Y yo estuve tentada bastante a darlo como best bet también. Y tener dos líneas en el Rainbow Six. Y así abaratar un poco el costo. Este es un ejemplar que sí es verdad que viene a romper el main en un main por 25 mil. Pero lo hizo en gran forma con Abel Cedillo. Sí, es verdad que sube el lote, que ahora va a su prueba de fuego. Lo suben a un claiming por 20 mil dólares. Pero el lote no es tan complicado. Abel Cedillo vuelve a... Que con él logró su victoria. Creo que sería... Que este será... Si repite de la manera que corrió como rompió el main. Este será el que logra victoria. Si tienen dudas, yo lo acompañé con el número 6. Bade Rickinson. Bade Rickinson del estadio de Steve Main. Medin con la conducción del Jockey González. Un ejemplar que viene ya de correr en lotes superiores al que se enfrenta el día de hoy. Sí, es verdad que correrá por primera vez en la pista y en la distancia. Pero él viene a correr contra mejores. Así que yo me curé en salud y no lo coloqué como línea. Y me arriesgué con estos dos. Pasamos a la octava competencia. Medin Especial Way de 39 mil dólares para yeguas. De tres y más años de la distancia. Cinco y medio furrones. Mil cien metros en tierra. En pista sintética. Quise decir que te gustan estas pruebas. Así es. Este voy a abrir con el número 6. Aldo Amatetop. Un ejemplar que debutó bastante bien. Corriendo de menos a más. Llegando segundo. Casi gana en su debut. Perdió increíble a medio cuerpo. En un Medin Especial Way por 40 mil. Luego lo bajan ligeramente de lote a uno por 37 mil. Donde vuelve a responder. Llegando tercero bastante cerca. Es el mejor Bayer de la competencia. Tiene 100% de efectividad cuando corren la pista de Golden Gate Field. Y ya tiene un placer en la distancia. Si quieren acompañarlo. Lo coloqué con el número 7. Con el 10. Y con el 3. Pasamos a la novena competencia de la tarde. Es un clima de 35 a 40 mil dólares para caballos de tres y más años de la distancia. Una milla en pista sintética. ¿Qué te gusta en esta prueba? Acabo de multiplicarte. En una fórmula de 4. Voy a abrir con el número 2. Tuff It Out del establo de John Sadler. Con la conducción de Jay Hernández. Es un ejemplar. Quien viene de llegar segundo en un allowance por 20 mil dólares. Ya tiene un placer en la pista. En la única que corrió en Golden Gate Field. Y es un experto en la distancia. De ocho participaciones. Tres primeros y dos segundos lugares. Siempre está ahí. Siempre llega cerca. Es el mejor Bayer de la competencia. Yo creo que este será el enemigo a vencer. Si quieren acompañarlo. El número 4. Harvest of Storm. Del establo de Ed Mugger. Con el jockey Amador. Un ejemplar que viene de ganar. De punta a punta. Galopando por cuatro cuerpos. En un claiming. Si es verdad que sube elote. Pero tiene 50% de efectividad en la distancia. Y lo hace bastante bien en la pista. De Golden Gate Field. En mi ticket también encontrarán. Al número 6. Undusually Green. Y al número 8. Ray Doe. Pasamos a la última competencia. Un claiming de 4 mil dólares. Para yeguas de 3 y más años. De edad. Ganadoras de una. Distancia una milla. En pista sintética. Aquí corre la línea. De Claudia Espada en Golden Gate Field. Así es. Corre Bondra. Del establo de Guillermo Preciado. Con la conducción del jockey. Ando Georgie. Y la verdad es que me costó. Elegir un best bet. En este Rainbow Six. Lo veo bastante complicado. Al final me decidí por Bondra. Un ejemplar. Que creo va a estar pagando. Un excelente. Dividiendo. Porque la carrera. Es bastante complicada. Me arriesgué acá. Pero creo que tiene todo para ganar. Viene de llegar tercero. En el lote. En un lote condicionado. Ahora va a uno. Un poco más ligero. Se sabe la pista. De Golden Gate. De memoria. La distancia. Lo hace bastante bien. En su última participación. Anton Georgie. Falke lo montó. Significa que ya lo conoce. Y lo corrió bastante bien. Llegando tercero. Muy cerca. Trabajó bien para la competencia. Y de todo salir bien. Este será el que logra victoria. Ahí están las marcas. Entonces. De Claudia Sparrow. Vamos a ver los tickets rápidamente. Para completar. Ahí está. En la segunda. El 12. Su base. Su línea. 40.50. El ejemplar Indigo Bow. 40.50. Larry Pick 5. Vamos a ver el Rainbow Six. Ahora. Cientos de dólares. Vonra. En la décima. El 13. Es su línea. En esta jornada. Hoy en Golden Gate Field. Y el Lady Pick 5. También con Vonra. En la décima. El 3. Por 40.50. Muchísimas gracias. Por acompañarnos. En la tarde. Hoy en el show de pronóstico. Tu despedida Claudia. Bueno. Manténganse en sintonía con nosotros. Hoy estaremos con cuatro hipódromos. Golden Gate. Goldstream Park. Laurel Park. Y Santanita. Así que no se pierdan ni un minuto. De la transmisión de Ypica TV. No se aparten. Ya venimos con más información. A través de Ypica TV. La transmisión de Ypica TV.